Y preste mucha atención a lo que vamos a compartir con ustedes a continuación, porque aquí en la pantalla hemos colocado y vamos a compartir con ustedes la investigación detallada de la Policía Nacional de los autores, de los sicarios que atacaron a toda esta familia en San Miguel. Ahí los tienen, ya identificados para la policía cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí están los tres que bajan del vehículo y vale decirles que dentro de ese auto Toyota negro iban cinco sicarios, cinco delincuentes. Uno de ellos, el que se baja, el primero que se puede ver en la pantalla es Josecito, así identificado por la policía según el testimonio también de uno de estos cinco ocupantes que ya está en manos de la autoridad. El segundo es Bicho, el que está con una casaca negra, incluso cubierto con una capucha, ya identificado como Bicho. Ojo que estos son sus alias, ¿no? Y el tercero, el más sanguinario, el que se encarga de no solamente disparar desde el asiento del piloto, sino que se encarga de disparar a la familia, a los niños que viajaban en el asiento posterior, es Willy. Estos tres entonces son los que utilizan el arma y perpetran el hecho y el asesinato, pero en el vehículo negro, en el Toyota, quedan dos delincuentes más. Se trata de Hachi, que actúa como una especie de personaje atento a por dónde van a salir, siendo como el que cuida la retaguardia de estos tres sicarios. Y al volante queda José Solari Pozú, alias Charlie. Él ya está, como ven en la imagen, en la fotografía, en manos de la policía. Y su testimonio ha ayudado justamente a dar al detalle la identidad de cada uno de estos. Por eso la policía dice que la captura de cada uno de ellos es cuestión de horas. Pero ellos no actuaron solos. Hay una cabeza, hubo una orden. ¿Y de quién vendría esa orden? Del autor intelectual, Loco Paul, también conocido como Loco Frank o Loco Franco. Esto entonces también la policía ya lo conoce porque sabían de la rivalidad de este sujeto, el Loco Paul, con Israel San Román, el asesinado. Entonces vamos a ver finalmente cuánto demora la policía en capturar a todos los implicados en este caso. Porque a raíz de esto, el jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI ha confirmado incluso que criminales extranjeros son aliados de las mafias de construcción civil. Vamos a conocer a continuación más detalles de cómo es que actúan, cómo operan y cómo siembran terror en el siguiente informe. Este es un grupo, una organización criminal que inicia su creación criminal en el pseudo sindicato de construcción civil. Se han injertado con ciudadanos de nacionalidad extranjera. Como usted lo escucha, son grupos criminales que se han aliado a bandas extranjeras para lograr el dominio territorial y el cobro de cupos al rubro de la construcción. Los cuales estarían detrás del ataque en San Miguel que acabó con la vida de toda una familia, entre ellos dos menores de edad. Una acción sin remordimiento que ha consternado a todo un país. Lamentablemente, estas personas se dedican a los cobros extorsivos de construcción civil. En este momento nosotros tenemos una línea de acción. Hay una línea de acción liderada por este personaje peligroso, personaje irrecuperable, conocido como Locopol. Avenida Venezuela con Universitaria. Este sería uno de los puntos donde se disputarían la hegemonía por el cobro de cupos dedicados al rubro de la construcción. Precisamente, la banda liderada por el Locopol, uno de los principales sospechosos que estarían detrás de la muerte de toda una familia en San Miguel. Tanto en la jurisdicción del cercado de Lima, Magdalena, Breña, San Miguel, definitivamente hacen que estas personas hayan hecho de este arte criminal un modelo de vida. La víctima, Israel San Román Doroteo, alias La Tota, también era el cabecilla de otra banda criminal y presuntamente uno de los que extorsionaba a contratistas de la línea 2 del Metro de Lima. Sabemos que ese señor era un jefe de una banda que operaba o tenía su nivel de influencia en toda la zona de Breña. Inclusive, él es uno de los que presionaba mucho y extorsionaba en lo que ahora es una gran obra, la línea 2 del Metro de Lima. Pero, ¿qué es lo que sucede? A pesar que la policía a diario captura diferentes bandas criminales, el Ministerio Público no se da abasto. Los ficales continuamos trabajando con los malos recursos. Estamos trabajando a la tercera parte. O sea, el Ministerio Público debía tener 15.000 ficales y estamos con 5.000. Tan solo en el 2022, la Fiscalía de Crimen Organizado ha logrado 79 sentencias a agrupaciones criminales dedicadas al rubro de la construcción civil, tráfico de terrenos, narcotráfico y trata de personas. 379 personas ya han sido sentenciadas de 25 a 35 años de cárcel, mientras que en otros casos hasta cadena perpetua.